Suscríbete a mi canal y vas a recibir 50% de descuento. Ahora es el video del día de hoy, me voy a estar arreglando un poquito con ustedes y les voy a enseñar mis outfits. Este me levanté súper temprano hoy, me levanté con ánimo, entonces ustedes saben que yo siempre aprovecho mi ánimo porque no siempre estoy de buen humor. Y bueno, voy a comenzar el día de hoy aplicándome este MAC Fix Plus que huele a coconut, es súper rico. Abajo en la caja de información les voy a dejar todos los links de los maquillajes que voy a estar utilizando en este video. Voy a dejar que se seque. También me voy a aplicar este, voy a utilizar este Prime Plus de Revlon for already. Y este, ellos me estuvieron mandando tres para diferente tipo de piel. Este es Mattifying y también reduce los poros, entonces me encanta utilizar este. Lo llevo utilizando ya como una semana y me gusta. Y yo ni me acordaba, ni sabía que tenía esto guardado. Entonces, comencé a utilizarlo y la verdad que me encanta porque como yo tengo la piel, yo lo tengo como combination. Miren, 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 miren la diferencia. Como que te matifica y te borra los poros. Me encanta, me encanta. Ok, mis amores, ahora voy a estar utilizando base. Voy a mezclar estas dos. Esta es de MAC y esta es en el tono NC42. Pero la voy a mezclar con esta. Una, un poquito, está un poquito muy oscura. Y esta me gusta porque es mate, como lo digo. Entonces la voy a combinar. Esta es la L'Oreal Impalibur Pro Matte. Me encanta, siempre la compro. Esta es en el tono 106. Entonces voy a mezclar estas dos. 6 costs de marro de la construcción en un poquito. O sea, yo le voy a electrónico. Creo que es así. ¡D out. U. Buenas tardescularesas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.